Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Descomunal partido de Moisés Caicedo Pervis Estupiñan y Jeremy Sarmiento en la gran victoria de Brickton, el día de hoy regresó la Premier League, después de la paralización por la Copa del Mundo, y tuvimos acción con el equipo de los tres ecuatorianos, el Britten se enfrentaba en condición de visitante al Southampton, un partido muy importante para el elenco de las Gaviotas y su aspiración de seguir en un gran puesto en la Premier League, la mejor liga del mundo, vaya que lo hicieron de gran manera, y se pudieron llevar una importante victoria, venciendo 3 a 1 como visitantes, siendo muy superiores y doblegando a su rival, los ecuatorianos estuvieron presentes en este partido, y nuevamente, algo que de a poco se está volviendo más regular, los tres ecuatorianos estuvieron presentes, Moisés Caicedo fue titular y jugó los 90 minutos, completando un gran rendimiento y gran partido, siendo eje fundamental en el medio campo del Britten. Ayudando tanto en la recuperación como en la distribución, hoy tenía una responsabilidad grande, ya que no estaba con su compañero de equipo y dupla Idonea McAllister, aún así, el ecuatoriano volvió a brillar y demostró que es gran figura de las Gaviotas, Pervis Estupiñán también fue titular, jugando los 90 minutos, y siendo uno de los mejores jugadores, desequilibrando y siendo un gran dolor de cabeza por el costado izquierdo, incluso él provoca el segundo gol, después de un gran centro que él. Rival la termina metiendo en propia, Pervis Estupiñán diciendo al entrenador que es el titular absoluto y el dueño de esa banda. Jeremán Sarmiento también tuvo minutos en el encuentro, arrancó en la banca de suplentes, pero ingresó en la segunda mitad, jugando a partir del minuto 66, interesantes minutos de el ecuatoriano, que se espera que de a poco vaya ganando cada vez más espacio en el primer equipo. Sin duda alguna el papel de los tricolores fue importante en esta victoria de las Gaviotas. ¿Qué sigue en la parte alta de la Premier League? Gran regreso del equipo del Brighton y nuestros ecuatorianos protagonistas en el mismo. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Te gustó el partido de Moisés Caicedo, Jeremán Sarmiento y Pervis Estupiñán? Te estaremos leyendo. Sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 20.000 suscriptores. Una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano. Así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.